...con el cinturón de secundaria, tiene que pasar a la parte de los pies y piernas dentro del vehículo y cuiden a sus niños. Para impulsar su auto, simplemente aprieten el pedal con el pie. Para detenerse, quiten el pie del pedal. Las reglas de la carrera dictan que se mantenga una distancia mínima del largo del auto entre su vehículo y el de adelante. No paren en el circuito, ni choquen con los otros autos. Las reglas de la carrera dictan que se mantenga la superficie. Oh, Dios. Ok, con las reglas de la carrera. Y ya se han quedado, un destino de las reglas. Cuide el pecho. Ok? Ok. ¡Ah, es todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Roar! ¡Oh, Dios! ¡La una! oh yeah what's the deal with these people man hey man quiet down man keep a drone man huh keep a drone man what? a drone man are you seeing that? almost there are we roaring? how in a while will stop if he's going how in a while I don't know that guy is just phenomenal they're taking their foot off this guy stands there for oh what are they doing here? oh he's doing it again he's doing it again holy shit holy shit hyrah looks at them look at that łem ¡Gracias! 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 ¿Está usted aproximándose a la zona de desembarko? Por favor, reduzca la velocidad. ¡No schoumen el auto de la conducción! 2 2